Hola Tomás, bienvenido al Inter. Hola, muchas gracias y contento de estar acá. ¿Qué pensaste cuando recibiste la llamada del club y hoy cómo te sentís? La verdad, muy contento, orgulloso también, así que es un sueño lo que estoy viviendo. Así que ahora solo queda entrenar y dar lo mejor. Comenzaste jugando en ataque, pero hoy tu rol es detener a los delanteros. ¿Cómo se produjo este cambio de posición y cómo te describirías hoy como defensor? Primero soy un defensor aguerrido, me gusta jugar mucho con balón. Y nada, de chiquito jugaba delantero y ahora de grande por la altura, por la técnica, me fui más defensor. Así que estoy orgulloso de la posición en la que juego, así que espero dar lo mejor. El Inter tiene una gran tradición de jugadores argentinos, muchos de los cuales han marcado la historia de este club. ¿Hay alguno en particular que te inspire? Y por mi época, yo soy un joven, miraba mucho a Lautaro, así que tenerlo compañero ahora es un sueño. Esta es tu primera experiencia en Europa, has firmado con los campeones de Italia. ¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada, tanto a nivel personal como colectivo? Bueno, en lo personal sumar minutos, disfrutar de esta hermosa institución. Y bueno, después en lo grupal poder aportar al grupo y ayudar a mis compañeros para dejar al Inter lo más alto posible. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.